Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández de Crino Audiófilo y el día de hoy tenemos una sorpresa que nos preparó Jorge Belches para ustedes. Fíjense que él consiguió, acaba de conseguir una tornamesa, pero no es cualquier tornamesa, es una tornamesa especial porque es única. Ahorita nos va a platicar por qué lo es. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Si es especial, en primer lugar porque es tangencial. Es tangencial. Y en segundo porque tiene 37 años en su caja. Tiene 37 años guardada en su caja. Así es, ahorita la vamos a despacar, está como nueva. Vamos a ver inclusive si funciona. Es mi problema, Fer, que es ingeniero, que por los años haya sufrido algún daño. Bueno, obviamente el tiempo no perdona muchas veces, ¿no? Sí, es como estos videos que luego hay de las máquinas del tiempo, ¿no? O las cajas del tiempo. Las cajas del tiempo. Que guardan cosas y las meten ahí en algún lugar y años después las destapan y empiezan a sacar cosas del pasado. Entonces, esta tornamesa tiene 37 años en su caja. Así es. La persona que me la vendió me comentaba que su abuelo o su tía abuelo se dedicaba a vender electrónicos en los ochentas. Por alguna razón ese señor falleció y se quedó dentro de una bodega o un cuarto. Y lo encontraron hace poco. Encontraron cuatro igualitas a esta después de 37 años. Después de, wow, imagínate, la vamos a destapar así como venía sellada, así como venía con sus manuales, como venía empacada de fábrica. Y la vamos a probar. Y la vamos a probar. Vamos a ver si pasa el tiempo de espera, ¿no? De tantos años. A ver si no se, si lleva bandas, se degradaron, si lleva cojinetes, si lleva resortes, si lleva capacitores, motores, a ver si todo eso no se degradó después de 37 años. Espero que no haya estado en un lugar húmedo, que es lo que luego las deterioró, o muy caluroso, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver este unboxing. Este unboxing va a ser diferente. Este es de un equipo viejo. Vamos a ver qué tal. Gracias, Jorge. De nada. De nada. Gracias, Jorge. A ver, nos paramos. ¿Qué tal? ¿Cómo dices? No, toda la vida. Vamos a ver esta chulada. Cuidado, ya. Todavía hasta huele a nuevo. Sí, sí. ¿Este está? A ver, córtale. Eso. No, 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 sí. Nada más. Mira. No, 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 no. Viene con su caja. Con unidad de fábrica. No, 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 no. Con unidad de fábrica. Los manuales. Todo muy fácil. No es un tipo de que no está acá. Mira, el manual todavía sellado. el japonés si tú eres un si tú eres todavía todavía agarra aplicará todavía la garantía agarra creo que tiene como 3 años de versión y aquí dice que si tiene algún defecto conserva la factura conserva la factura ya ni existen 120 voltios negra a ver ahora sí te cero el honor vamos a quitarlo esto es muy feo tu cargada aquí está el Ahí viene con el plato, mira. En japonés, mira, dice, si no eres en 35 años, saluda a la que hoy ya va a ser mi abuelita. A la señora Sansui. A la señora Sansui. Y se la tapa. Mira nada más. A ver, vamos a la nota de la tapa. Sí, tiene ninguna. Espero que no esté rota. No hay nada más. Mis sagras. Wow. No hay nada más. Increíble. ¿Deja los pies acá? Sí, sí, sí. Un peñadito. Hasta venimos de traer guantes. Sí, como si no es de esto, nada más. Mira nada más. El protector de su aguja. Mira ese aluminio. Es como el pan bimbo que se pone, pero aquí no se safe la aguja. Mira, mira ese de 45. Mira el estado. Sí, no. Y es transparente, ya viste. ¿Y es transparente? ¿Ya viste? ¿Dice Sansui? Sansui. No, a ver si lo pueden ver. Está, está, está bonito. Es transparente, pero color humo. Los cables crucen inmaculados. Sí. Mira que no, que no tuvo nada de, de humedad. No lo tuvieron de guardada. No lo tuvieron de guardada, estuvo totalmente. Así es. Si quieres ver, vamos a proceder a. Al armado. Al armado para, no se va a sonar. A ver, pues abre el plato. Esto se lleva en un seguro, ¿no? Abajo. Ajá. Ahí, mira. Ahí tiene un seguro. Exactamente. Para hacer la caminada. Que quita, ¿no? No se quita, ¿no? El tornillo. Ajá. Vamos a cortar el, el ceno con mucho cuidado, para conservar la, la bolsa en caso de que no, de que no, de que no arranque esta cosa. No tengo más cicada, para ti. El ceno con los padres. Mucho 유ido. Fina, la ceno que me dejaba. Y no tengo pelas para. Ahí está. Lo tengo muy bonito. Así a cinco. Sí? Vamos a. Lo ingreso, hermano. Claro. Lo tengo que choro, hermano. No, no. Lo tengo que choro. y 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 según con eso ya puede operar vamos a conectarlo en este en esta cadena techniques que ya mande por ahí un vídeo este veanlo está muy bonito este esta cadena techniques entonces ahí lo vamos a conectar en fono y y su tierra y y su tierra y gírale eso ahí quedó y aquí no es su tierra y como estas prendes directamente con el star stop yo creo que diríamos de liberar primero el brazo primero el brazo antes de energizarla que la energía sea lo último así es vamos a aquí con mucho cuidado ya vieron que hermosa está miren nada más ahí está unicel ahí está trae una vuelta no ahí trae una vuelta pero trae una vuelta ahí está ya la encontré ahí está ya se quitó el porta aguja esta aguja mirenla miren la tornabeza está linda no ahora si vamos a energizarla y vamos a poner un disco vamos a poner un disco a ver cambiamos de lugar sí ahí está primero conéctala ajá y la encendemos sin disco a ver si hace el mecanismo vamos a ver a ver tiene botón de start stop aunque como tiene control manual aunque tiene aunque detecte el disco quisiera bueno ponerle una vez el disco por si cae la aguja no ajá ya detectó ya encendió ya aquí tiene un led ahí está vamos a poner un disco que disco que joya vamos a poner eh mil diamond mil diamond a ver ve nada más discazo mil diamond se cayó la bolsa vamos a limpiarlo primero para que no tenga nada de para que no me vaya a contaminar la aguja así es nada más con qué joya a mí me encanta la del lado on the rocks sí la última del lado vamos a del lado B del lado B vamos a pero hay que ponerla con otra no para que sí así es para que sirva de prueba primero ahí está ahí detectó si les voy a sacar aquí ya detectó el el disco el tamaño también el disco y te deseo el honor estimado Fer de ponerle start stop y que fuera jalando y si arrancó señores y señores ahorita vamos a esperar que si arrancó y que le va a hacer el brazo ahora camina brazo camina ahí sigue caminando vamos a ver si esto funciona hay algo que no sé la velocidad bueno pues sí giró sí giró vamos a detener un tantito el vídeo para que ocupe yo mis dos manos a ver qué qué encontramos miren ya este le quitamos ahorita esta tapa es muy simple son solamente dos tornillos y por el paso del tiempo lo que encontramos es que esta banda es la que va de esta polea a esa polea y es la que mueve el carro pues ya por los años quedó con esta forma y ya toda holgada entonces con holgura entonces ya no tiene tracción y ese es el motivo por el cual no operó y la grasa que tenía este mecanismo esta grasa este pues ya por el tiempo el paso del tiempo miren ya está toda negra entonces se va a limpiar y se va a poner grasa nueva eso es todo ya probamos manualmente y eso es todo lo que tiene esta torna mesa para que vuelva a operar todo lo demás está funcionando bien bien one week later bien jorge un día más tratando de que arranquemos esta torna mesa ahora nos acompaña el buen luis levi y bueno a la torna mesa le pues si al final los 37 años de estar encerrada si le trajo alguna consecuencia y en este caso es que la banda la banda de transmisión del motor principal de la aguja porque es tangencial este la banda pues ya estaba deshecha y bueno se tuvo que cambiar y resulta que para que lo sepan las bandas con el paso del tiempo les pasan cuatro cosas cuatro a las bandas de transmisión de los tornamesas y de las caseteras una se revientan dos se resecan se cuartean y se terminan reventando tres se derriten se vuelven así como como aguadas y se cuelgan pero no se rompen y la cuarta es la que más le gusta a luis levi que ocurra cuéntanos por qué pues es la que dijiste tú que se derrite pero si se no nada más se cuelga sino se rompe la banda se embarra como si le echara una grasa negra en las poleas y en la en el eje del motor y bueno limpiarlos hay que hay que desarmar el motor a veces quitarlo del lugar para llegar en la polea y poderlo limpiar no se puede con un q-tip y con con este algodoncito digamos con alcohol y te faltó quizás una quinta que yo el otro día vi una que desarmamos se estiran se estiran se estiran se estiran y pelas y apelas pero esa donde se derrite donde o sea el chiste es que estamos hablando de hules entonces hablando de hules resulta que unos se resecan y se cuartean y es visible la resequedad pero hay otras que se humedece se humecta agarra humedad yo creo que del ambiente este se vuelve como un chicle y se te pegan los dedos y lávate las manos las veces que quieras y no se quita es un embarradero impresionante eso sí ya lo comenté bueno pues lo que le ocurrió a esta fue eso la banda estaba ya deshecha derretida y se terminó mezclando con los engranes y todo aquí les voy a mostrar un poco las fotos de cómo estaba antes y cómo está ahora y bueno ahora sí vamos a estrenar el disco y cedo los derechos a nuestro buen Luis Levy a ver Luis ya valió porque ya le hablaron a a don Luis Levy o quieres que ya lo pongamos y ya lo a ver entonces otra vez la joya de Neil Diamond quedamos que era la última y la penúltima así es bien vamos ahora sí a estrenarla después de 37 años señoras y señores vamos a estrenarlas ping pong papas a ver quién no tú tú dale tú dale dale el start dale el start ahí está se está moviendo la levantamos y vean cómo se mueve el brazo tangencialmente ahí ahí le calculas y con el botón no con este le bajas ese y ahí baja y vamos a escuchar esa canción vamos a pasarla a Fono ¿no? no 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Wow! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz